Y a mi chatita le vamos a bailar De ladito dice Y recordando al señor Joan Sebastián, papá Y a mi chatita le vamos a bailar Salgo en los telitos, compadre Salgo en los telitos, compadre Salgo en los telitos Es por eso que traemos acá en su edad Su besinito, compadre Su besinito Le gusta bailar pegado A mi chate y la adora Le gusta bailar pegado A mi chate y la adora Y el su sabor pegado A mi chate y la adora A mi chate y la adora Pero si me raspa, compadre Pero si me raspa, compadre Y soy de su voz No compadre, no bailes O de ella, compadre A mi te reelemos, compadre A mi te reelemos Le gusta bailar pegado A mi chate y la adora Y el su sabor pegado A mi chate y la adora Le gusta bailar pegado A mi chate y la adora Quiero ese sabor de mito pa' lo que mi chatita dura Que la ciena me saca la baila, saco los deditos compadre, saco los deditos compadre, saco los deditos Que regaña mi chatarra si te me quiso, venga cienito compadre, venga cienito Le gusta bailar, ánimo de la tambora, que el ese sabor de mito pa' lo que mi chatita dura Le gusta bailar, ánimo de la zambora, que el ese sabor de mito pa' lo que mi chatita dura Eso, 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 que bonito, que bonito se baila, en las mesas guerrero ya Y la división ya te está bailando Le gusta bailar, ánimo de la zambora, que el ese sabor de mito pa' lo que mi chatita dura Le gusta bailar, ánimo de la zambora, porque al igual que mi chatita bien cien grasa es bailadora Que bonito, que bonito, ahí en el centro de la pista, todos zapateando de gente hermosa Vamos a seguir compadre con la música Adelé, seguimos, seguimos, Fernando, poniendo el ambiente esa bonita noche Y zapatele, zapatele, mi reina, dice Y se llama, ¿cuánto pasa de ser? Y nos vamos hasta San Luis, mi compadre Y así se baila, compadre Así es el zapatele, bonito ¡Báilele, báilele, luna! ¡Mono! ¡Báilele, báilele, luna! ¡Báilele, báilele, báilele, luna! ¡Báilele, báilele, báilele, zampatelele! ¡Báilele, báilele! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue!